Amigos de Excedria y de redes sociales de Mariluz Ramos Roche, pues hoy nos encontramos con el responsable de la salud del estado de Aguascalientes, doctor Rubén Galavís. ¿Cómo está doctor? Mariluz, un gran gusto estar contigo, con tu auditorio y muy buen día. Al contrario doctor, pues platíquenos el escenario 2024 para el tema de salud. Vemos que la gobernadora está poniéndole énfasis todos los días. Fíjate que sí, precisamente el día de ayer arrancamos las obras de lo que es la modificación a los hospitales. Hay la intención de una gran inversión, se van a modificar prácticamente los hospitales de segundo nivel, todos sin excepción, también el hospital Miguel Hidalgo. Y hoy arrancamos el programa de salud mental, que va a ser un programa muy representativo. Decirte que precisamente el día de hoy se cumplen 24 años de que Aguascalientes establece liderazgo en la salud mental. Y en este día quisimos empezar a trabajar el nuevo programa de salud mental, que tiene tres vertientes. El que viene trabajando Aguaclara con un manejo tradicional, aunado a un efecto de ir llevando a los jóvenes hacia la situación de la ayuda social. Hay un programa con la beneficencia pública. Vamos a hacer que los muchachos adopten una comunidad, que la conozcan, que estén cercanos, que sepan las necesidades de familia y que ellos sean los gestores para llevar la silla de ruedas, las prótesis, los aparatos auditivos. Y esto les haga ver de manera muy objetiva lo que vivimos como realidad. Y aunado con la tecnología. Iniciamos con una tecnología muy importante que es el neurofeedback, la neuroplasticidad, que va a ser el primer estado en todo el país que le inicia. Y decirte que muy satisfechos con el escenario 2023. Primero cambiamos de un modelo de atención totalmente diferente como lo encontramos. Encontramos un modelo de tipo patogénico, aquel que estaba solamente centrado en enfermedad. Y establecimos un modelo salugénico. ¿Cuál es la gran diferencia? Que ahora todos procuramos salud. La idea es que el Congreso, presidentes municipales, sindicatos, organizaciones, sociedad, todos estemos en este modelo salugénico procurando bienestar y procurando salud. Esto nos ha dado grandes resultados, aunado con una voluntad política de la gobernadora y una inversión importante. Decirte que cuando llegamos teníamos una inversión 70-30, 70% aportación federal, 30% estatal. Le dimos un vuelco total en un año, estamos en un 60-40. Eso nos ha permitido un margen de maniobra muy importante. Se actualizó prácticamente lo que tenemos de instalaciones. Se inició con proyectos de muy alta gama, como es el acelerador lineal, que nos permite un manejo de cáncer diferente. Se hicieron cuatro clínicas de seguro Aguascalientes. Este año vienen otras cuatro. Viene una inversión muy importante también para centros de salud. El año pasado fueron 36 millones, hoy son 38 millones para renovar 21 centros de salud. En fin, creo que lo que se está manejando ha sido un cambio total. Nos llevamos cuatro premios nacionales. Pasamos de un lugar 27 al tercer lugar en posicionamiento de indicadores de desempeño. Y vamos a seguir con esta dinámica. La gobernadora tiene un gran interés en que la medicina de alto nivel, como es el caso de los trasplantes, donde volvimos a estar posesionados, donde el año pasado ya hicimos 65 trasplantes, y este año queremos doblar a lo que se tenía, más de 100 por año, y que nos permita volver a integrar a la vida social, a la vida familiar, a nuestros enfermos renales. Se estableció el Instituto de Enfermos Renales, que va a tener un cambio total la enfermedad renal. Decirte que el director que quedó para esta área es el doctor Arriola, un investigador con ASIC. Y tú tenías esta inquietud, me la has preguntado muchas veces. ¿Qué investigaciones? ¿Qué se va a hacer? Pues ahora ya se estableció un protocolo perfectamente definido. El doctor va a iniciar con un proceso de investigación en todos los alumnos de tercer año de secundaria de todo el Estado. ¿Por qué en este grupo etario? Porque es donde se tiene la mayor oportunidad de incidir, de transformar, y de poder evitar que haya riesgos y complicaciones renales. Tenemos también la beneficencia pública, que ha venido a cambiar de una manera muy importante el escenario a los discapacitados. En este primer año tuvimos 70 millones de pesos de beneficio que no estaban en ningún presupuesto y que ahora los podemos tener a disposición. En fin, creo que hemos hecho un gran trabajo. Fue un primer año muy intenso y viene un escenario 24 con más trabajo. La gobernadora, ahorita en el evento que arrancamos lo de salud mental, pues nos hizo énfasis que no vamos a descansar, que la salud es de todos los días, que es de domingo a domingo, y que nos va a mantener siempre con este espíritu de estar transformando, de estar ayudando, de estar gestando, y sobre todo de seguir invirtiendo. Creo que comentarte que estamos muy satisfechos porque somos el Estado número uno en inversión en salud. Traemos 11 mil 500 per cápita, con diferencia muy importante con los demás estados. El Estado que más se acerca con nosotros es Guanajuato con 7 mil 500, y que esto nos permite mucho margen de maniobra, a pesar de que los escenarios federales han sido muy complicados. No entramos al inbienestar, y eso en muchos estados les ha significado un problema financiero. Pero, afortunadamente, los 500 millones de pesos que la gobernadora nos dio el año pasado, los volvió a ratificar este año, y viene todavía más inversión. Vamos a poder tener inversión en infraestructura, en equipamiento, vienen nuevos equipos para Tercer Milenio, vienen nuevos equipos para Rincón, vienen nuevos equipos para Pabellón, viene una unidad de hemodiálisis para la zona norte, que también era muy pedida. Tenemos en este momento el Hidalgo, una en la capital y una en Calvillo. En Calvillo nos pidió que tuviéramos un doble turno. No vamos a crecer la unidad que tenemos, pero sí nos va a permitir, con un doble turno, poder aumentar nuestra capacidad instalada. Calvillo es uno de los principales focos de atención, y vamos a tener ahí una cantidad importante de enfermos renales atendidos. Y Pabellón va a ser el otro polo donde se va a estar manejando. También decirte que la unidad de atención de emergencias cambió de manera radical. Tenemos un helicóptero que nunca habíamos tenido. Este helicóptero nos permite tiempos de llegada de 10 minutos a cualquier punto del estado. Tenemos 20 ambulancias nuevas. Ya teníamos un parque vehicular que daba pena. Daba pena. Ya tuve ya las ambulancias y la verdad daban pena. Tenemos unidades nuevas del médico en tu casa. No sé si te tocó verlo, pero ya eran autobuses que parecieron chatarra. Todo ese tipo de unidades las cambiamos. Tenemos 42 nuevos vehículos para el parque vehicular que urgía. En fin, creo que la gobernadora ha demostrado que tiene interés y que tiene la voluntad política para ir transformando y que la inversión se ha visto día a día. Me llama la atención, muchísimo la atención, cómo hacen para estirar el recurso. Me decía el otro día, solo el Hospital Hidalgo se lleva 2 millones de pesos diarios, pero con un presupuesto de 500 millones, cómo hacen para simplemente el Hospital Hidalgo y todos los demás programas, hemodiálisis, cáncer, que consumen demasiado. Mira, hemos estado yendo a cabildeos con entes... Bueno, yo tengo una frase que me gusta mucho utilizar. Dicen que Dios está en todos lados, pero despacha en el Distrito Federal. Y cuando menos una vez a la semana, la gobernadora, tu servidor, estamos yendo a buscar mecanismos de financiamiento. Hemos tenido apoyos importantes, Funsalud, Río Arronte, han sido fundaciones que han creído nosotros, que nos ayudan y que nos fortalecen financieramente. Este año arrancamos un proyecto muy importante con Río Arronte sobre el manejo del paciente diabético. La diabetes es uno de los principales problemas que adolece Aguascalientes y todo el país y vamos a darle un énfasis diferente. Anoche tuve una cena con el gerente del corporativo de un laboratorio que maneja los sensores. Vamos a tratar de implementar los sensores de determinación de glucosa en los pacientes. Es un problema. Por ejemplo, los niños, un niño diabético, el picoteo que hacen cada turno para saber cómo está, los niños terminan con sus deditos morados, maltratados. Ahora ya los sensores los aplicas en el brazo, simplemente pasas un lector que puede ser un celular y tienes la determinación con toda exactitud de lo que es la glucosa. Vamos a evitarles el sufrimiento, vamos a tener un monitoreo permanente, constante y un mejor desempeño para la atención hospitalaria. Doctor, el tema diabetes lo toca a usted. Yo no soy médico, pero he visto este problema a nivel familiar muy grave. ¿Cómo se puede disminuir la diabetes? Ya sabemos que haciendo ejercicio, bajando de peso y demás, pero el tema factor hereditario es posible que mucha gente lo pueda evitar. Sí, mira, el gran problema es alimentación. La diabetes tiene un componente de tipo hereditario que uno de cada cuatro, cuando un papá es diabético, uno de cada cuatro de los hijos va a tener el problema, o todos cuando los dos son diabéticos. Este problema se puede desencadenar con el sobrepeso. Uno de los grandes retos que vamos a tener en este año es el control y la información para que la gente se alimente de mejor manera. El sobrepeso es uno de los elementos que más agravan esto. Vamos a estar trabajando tanto en las escuelas, hay un programa escolar que vamos a estar trabajando con el Instituto de Educación sobre cómo tener una buena nutrición. Estamos metiendo alimentos funcionales dentro de lo que es las despensas que maneja el DIF, dentro de los desayunos escolares, porque el gran problema es que el contenido que se da en alimentos de tipo comunitario casi siempre estaba cargado de exceso de carbohidratos y de un control inadecuado desde el punto de vista dietético. Eso lo vamos a estar vigilando permanentemente. Y el tema, le insisto, tal vez me dice que necesito mucho el tema renal. ¿Cuánto se lleva en gasto en estos centros de diálisis? Mira, el gasto es muy alto. La enfermedad renal, hoy por hoy, sigue siendo la enfermedad de mayor gasto catastrófico. Nosotros, cada enfermo que se trasplanta, nos representa un millón de pesos, y ese millón es un millón de gasto anual. ¿Por qué? Porque requieren inmunosupresores, porque requieren controles. Lo deseable es que no lleguemos a tener nunca una situación de soporte a un enfermo renal. Necesitamos evitar que haya enfermos renales. Con este proyecto que trae el Instituto de Enfermos Renales con el doctor Arriola, vamos a trabajar con todos los escolares para evitar que cuando sean en una etapa de adulto joven, que es cuando más impacta, en Aguascalientes tenemos algo muy atípico. La enfermedad renal se presenta entre los 30 y los 40 años, cuando normalmente, en otros lugares del país, cuando casi siempre es de tipo metabólico, y empieza después de los 50. Creemos que con esta determinación y este diagnóstico oportuno, la carga de enfermedad de diabetes va a bajar mucho, y sobre todo también las consecuencias que es la enfermedad renal. Platícanos del robot, de estos famosos robots de medicina, que no, vamos a ir a verlos. Yo creo que es muy importante que ustedes conozcan que tenemos ya una plataforma digital de control de insumos. Ahora tenemos una trazabilidad, desde que el medicamento llega a nuestro almacén, hasta que llega hacia el usuario final, que es el paciente. Los hospitales de segundo nivel, los vamos a ir teniendo con dos tipos de robot. El robot de la consulta externa, para que solamente se dé lo que el médico crea que se debe prescribir y debe tener. Normalmente el paciente a veces sale con 6 o 7 cajas de medicamentos, y no todos se utilizan. Hay un desperdicio importante. Entonces, ahora los robots nos van a permitir dar la dosis precisa del criterio médico. Y en el interior de los hospitales, tenemos los robots que van a tener el control de insumos de todo. El medicamento, el material de curación, de tal manera que el robot me va a permitir tener personalizado el manejo y el control por paciente. Ingresa un paciente, se mete todos sus datos al robot, y el robot va a hacer el seguimiento por turno. Antes se hacía la carga de necesidad de un paciente por día. Ahora es por turno, precisamente para la optimización de todo lo que se consume, y que además tengamos la trazabilidad. que no haya pérdidas, que no haya fugas, que no haya situaciones de desperdicio en los insumos. Realmente, doctor, traía usted mucha grilla interna. Ya lo platicamos alguna vez. Hay quienes hubieran querido que los cesaran hace 15, 22 días, y aquí está usted gozando de acabar salud. Mira, yo creo que más que nada hay que pensar que estamos en tiempos electorales. Mucha gente me visualizaba como un probable candidato. Muchos ya me veían como diputado federal o como senador. Y los tiempos electorales siempre generan este tipo de situaciones. más cuando tú tienes un área que ha sido privilegiada, que ha dado resultados, y que siempre se menciona. Yo creo que el promedio de manejo mediático en salud es diario. Ahí todos los días se habla de salud y se habla bien. Y obviamente siempre tenemos detractores. Eso siempre sucede. Tú ya sabes que estuve ya en una administración anterior y era lo mismo. Pasaba lo mismo. La gente siempre... Hay envidias, hay situaciones. Ya prácticamente a mí eso me tiene sin cuidado. Decirte que estamos con el objetivo de generar políticas públicas de salud, de dar resultados. No tengo ningún interés electoral. Eso es importante que lo sepa la gente y que me dejen en paz, que me dejen trabajar. No hay ningún interés en andar en ambientes de tipo electoral. Ni ahorita ni después. Ni después. Ahorita me interesa hacer un trabajo por salud y por salud pública de calidad. Doctor, pues muchas gracias por estar. No, hombre, al contrario.